¿Qué es la relación con Estados Unidos? La pregunta es si hay un fin de ciclo. Uno tiende a pensar que sí, que hay un fin de ciclo. Ahora la pregunta previa es en qué consistió el ciclo, para ver si terminó o si sigue. Y me parece que eso es quizás más debatido, ¿no? ¿Cuáles fueron los elementos que constituyeron ese ciclo? Entonces, yo señalo cinco elementos que a mí me parece que son las bases sobre las cuales ese ciclo se construyó. Un ciclo que uno podría temporalmente ubicar de los años 2000 para acá. Naturalmente que uno va a subregiones y a países y hay excepciones. Esto siempre pasa con América Latina, ¿no? Cualquier tendencia que uno identifica en América Latina siempre hay dos o tres países que son excepciones. Entonces, hecha esa salvedad, identifico lo que a mi modo de ver son estos elementos que constituyeron el ciclo, ver qué pasa hoy con esos elementos y hacia dónde podríamos ir. Los menciono en un orden de prioridades, simplemente es nominante. El primer elemento que señalo es lo que algunos despectivamente llamaban el viento de cola, ¿sí? El momento en donde la economía global claramente y la globalización favoreció a los países emergentes. Fue el nacimiento de la idea de un sur global, de una cooperación sur-sur, pero que en buena medida estuvo alimentada por el aumento en el precio de los commodities, de los recursos naturales. Para muchos el ciclo empieza y termina ahí, ¿no? Se acabaron los buenos precios y se acabó el ciclo. No lo sabemos si es solamente eso, estamos muy cerca, pero ese es un punto, ¿no? El aumento en los precios de los commodities y del petróleo. El segundo elemento de este ciclo estuvo caracterizado por lo que se viene a llamar el giro a la izquierda. Es una dimensión problemática, muy discutida, ¿qué significó esto del giro a la izquierda? Para algunos poetólogos, de hecho, no hubo tanto giro a la izquierda, sino que hubo más bien una ampliación y profundización de procesos democráticos que implicaron inclusión, que implicaron nuevos derechos, que eran banderas de la izquierda, pero no necesariamente uno puede hablar de giro a la izquierda. Algunos hablaban de una izquierda buena, una izquierda mala, como el colesterol, ¿no? Chile era la izquierda buena, Venezuela era la izquierda mala. Como sea, se dio este giro a sus políticas de inclusión social, políticas mucho más sensibles a la cuestión de la pobreza, a los derechos humanos, a la profundización de cuestiones que tienen que ver con cualquier democracia. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento es el crecimiento que experimenta América Latina, ¿no? Estamos hablando de unos 15 años, quizás menos, quizás más según el país, pero más o menos 15 años de crecimiento en casi toda la región. Hasta Haití creció, no quiero ser despectivo, pero sabemos que Haití es un país muy complicado. Y Haití experimentó porcentajes de crecimiento por los que Merkel daría su vida. Entonces me parece que eso es importante tenerlo. De hecho, el crecimiento se da en todo el mundo y la pobreza disminuye en todo el mundo y en parte también la desigualdad. Pero en concreto, en América Latina son 15 años de crecimiento, de mucho crecimiento, de mucha disminución de la pobreza y de disminución de las desigualdades. Esta disminución de las desigualdades es menor que la disminución de la pobreza. En muchos casos se experimenta disminución de pobreza, pero no hay con qué darle a las desigualdades adentro de los países. En el caso de Brasil, de Chile, ha disminuido la desigualdad, pero sigue siendo importante. América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta y esto es importante tenerlo en cuenta. A pesar de todo el esfuerzo y los 15 años de pobreza, supuestamente de inclusión. Supuestamente no, de inclusión. Entonces, este es el tercer elemento, el crecimiento y la reducción de la pobreza y en menor medida la reducción de desigualdad. El cuarto elemento de este ciclo para mí tiene que ver con la construcción de un regionalismo en múltiples frentes, pero que todos tuvieron una característica, o fue la nota dominante, que fue un regionalismo más político. La UNASUR, el ALBA e incluso el MERCOSUR reflejaron este giro hacia bloques regionales más politizados, más críticos del relato neoliberal o la forma neoliberal en que fueron construidos. Se comenzó a hablar de un regionalismo posliberal o un regionalismo poshegemónico. Cualquiera sea el adjetivo, se buscaba ir más allá de esquemas de libre comercio y de apertura y pensar en procesos de integración mucho más amplios, que incorporaran cuestiones de derechos humanos, de democracia, de políticas públicas, de salud, de seguridad, etc. Género, infraestructura. El menú fue muy amplio. UNASUR, ALBA e incluso MERCOSUR. Ese fue el cuarto elemento. Y el quinto elemento que está vinculado con este proceso de regionalización es el crecimiento de la idea de una mayor autonomía en relación a Estados Unidos. La idea predominante, y digo predominante obviamente porque hay excepciones, era que América Latina y en particular América del Sur tenían que resolver sus problemas por su cuenta. Y cuanto menos Estados Unidos, mejor. Esa era un poco la melodía de la UNASUR, repito, la melodía dominante. En esa UNASUR estaba Chile, estaba Colombia, que no compraban, pero había una melodía dominante que era la autonomía de los Estados Unidos. Todo esto acompañado de un contexto en donde se comenzó a hablar de multipolarismo, del ascenso del resto, de un mundo posamericano, de un mundo posoccidental, pos, pos, pos. Hubo muchos títulos que están ahí en la literatura, pero que todos hablan de una transición en donde estamos dejando este mundo dominado por un occidente liberal y estamos yendo hacia otra cosa. Nadie sabe muy bien a dónde vamos, pero ese era el tono de la época. Entonces le bajamos el precio a Washington, le subimos el precio a Beijing, a la India, a Sudáfrica, a Rusia, etc. Esos son los cinco elementos que para mí conformaron el ciclo del que estamos hablando. ¿Qué queda de esto? Bueno, acá vienen las lágrimas. Sabemos que en los commodities el petróleo está bajo, está bajísimo. Quizás lo raro fue que estuviera tan alto y ahora ha caído a precios que para países que dependen sustantivamente del petróleo son precios insostenibles. Un barril a 40 dólares, yo creo que Maduro no está nada contento. Los commodities lo mismo. Hay señales de que puede haber un crecimiento, un repunte, no está claro. Todo apunta a que la economía, el comercio global no está creciendo, que estos precios más o menos se van a mantener en los próximos años y eso en general no es buena noticia para América Latina. Repito, le va a pegar más a un país que a otro, pero en general no es buena noticia para América Latina. ¿Qué pasa con la izquierda? Yo le doy un giro a la izquierda. ¿Hasta qué punto podemos hablar de que esa izquierda llegó para quedarse? Es muy difícil. Claramente la izquierda está en retroceso. Es el caso de Brasil, es el caso de Argentina. Hay que ver qué pasa en Venezuela. Venezuela es una pieza clave. La izquierda está en retroceso incluyendo Cuba. En Cuba está en retroceso la izquierda. O en las posturas más ortodoxas. Mañana hay una mesa sobre Cuba que vamos a escuchar. Algunos hablan de que estamos yendo a gobiernos de neoderecha. A mí mucho no sé bien qué sería la neoderecha. Otros hablan de gobiernos post-ideológicos. Tampoco sé muy bien qué es la post-ideología. En todo caso podemos hablar de trans-ideológicos o que mezclan cosas de distintas líneas ideológicas. Como sea, los gobiernos de izquierda que estuvimos viendo estos años yo creo que están en una situación muy crítica. ¿Qué pasa con el crecimiento y la pobreza? Claramente esto se detuvo. Los países en la región están creciendo o poco o nada. Acaba de salir un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el informe sobre América Latina, donde señala dos cosas. El éxito en la disminución de la pobreza y la desigualdad en los últimos 15 años, pero el riesgo de que en los próximos meses, un año o dos años, varios millones de latinoamericanos vuelvan a la pobreza. Esto es, que las políticas públicas que hicieron posible sacar gente de la pobreza no son las mismas políticas necesarias para mantener a esa gente en la clase media. Y que esta recesión podría volver a tirarlas hacia sectores más vulnerables, lo cual no es buena noticia. Cuarto punto, el regionalismo. ¿Qué pasó con el regionalismo? Claramente está cambiando. Tenemos una UNASUR muy desdibujada. Los principales impulsores de la UNASUR fueron Venezuela y Brasil, fue Lula y Chávez. Chávez no está, Lula está, pero muy desacreditado, ha perdido mucho capital político, mucho capital simbólico, muy dañado por los escándalos de corrupción dentro del PT, en el gobierno de Dilma, etc. De modo que vamos a una UNASUR light. ¿Se va a extinguir la UNASUR? No creo. En América Latina nada muere. Tendremos otro bloque. Y yo creo que puede seguir útil la UNASUR para discutir temas de política sudamericana, de infraestructura, de salud, narcotráfico. Hay una serie de temas que van mucho más allá del comercio e integración, porque además esa no fue la idea de la UNASUR. Nunca la UNASUR se propuso ser un acuerdo de libre comercio ni nada por el estilo. Entonces, incluso países como Chile o Colombia, que ideológicamente están lejos de esa sintonía, también tienen incentivos para mantener la UNASUR porque les da el lugar para la discusión política a nivel sudamericano. Entonces, yo creo que eso puede permanecer. Dentro del regionalismo, claro, se hablaba de estos liderazgos. Yo mencioné los dos principales de Venezuela y de Brasil, que hoy están muy, muy complicados. Claramente ya el liderazgo brasileño declinó con el paso de Lula a Dilma. Dilma no tenía esa proyección internacional que tenía Lula. Venezuela claramente estaba mucho más enfocada en los temas de política interna que de política externa, hasta que casi que le molestaba viajar. El caso de Venezuela es otra historia para contar y mucho más complicada, pero tiene que ver con el colapso de los precios del petróleo, con un gobierno que no ha sabido manejar la economía y con un gobierno que se ha radicalizado hacia un sistema menos democrático. Entonces, Venezuela es una bomba de tiempo prácticamente. Alguien dijo, bueno, por default queda la Argentina. Sin embargo, Argentina tampoco tiene, digamos, el oxígeno en este momento para ejercer algún tipo de liderazgo. Yo veo un gobierno mucho más preocupado por los asuntos domésticos que por los internacionales. ¿Y qué pasa con la autonomía de Estados Unidos? ¿Va a haber un regreso al alineamiento? No lo creo. ¿Va a haber una relación más pragmática? Eso sí creo. Creo que no hay incentivos estructurales como para alinearse como se hablaba en los 90. No cayó ningún muro, Estados Unidos no ganó ninguna guerra, los estados no están apuradísimos por ir a Estados Unidos, algunos están más apurados por ir a China, hay otras opciones. Por lo tanto, Estados Unidos, esa idea de autonomía no creo que desaparezca en el corto plazo. Termino. Bueno, cuatro cosas que me parece que son para tener en cuenta. La primera es los desafíos económicos y sociales que se vienen para la región en los próximos 2-3 años. Lo que vemos en la Argentina es una muestra más de lo que vamos a ver en toda América Latina. La segunda es que vamos a tener regionalismo de geometría variable. Esto es varios foros donde casi ninguno se va a excluir y vamos a poder elegir en dónde jugar nuestra mejor casa. La tercera se viene en gobiernos más pragmáticos. No sé si menos ideológicos o posideológicos o transideológicos, pero sí más pragmáticos, de eso no tengo la menor duda. Y en cuarto lugar vamos a tener liderazgos débiles. Se acabaron los Chávez, los Lulas, vamos a tener liderazgos débiles que van a demandar mayor concertación, mayor diálogo en la OEA, en la UNASUR, en CELAC, en MERCOSUR, elijan. Pero va a haber más discusión grupal, más grupismo, más reuniones. Esto de los ciclos, y con esto cierro, a veces es medio deprimente pensar que América Latina es un constante movimiento pendular de un lado para el otro. El ideal sería que los cambios sean más pautados o que el bandazo no fuera tan intenso, que se pudieran mantener logros y que se pudieran mejorar otras cosas. Pero da la sensación que América Latina está marcado por esto, este clivaje entre lo que de Bés Valdez llama identidad y modernidad. O buscamos la identidad o buscamos la modernidad. O nuestro amigo Pepe Paradiso habla de la tensión entre fronteras y mercados. O ponemos el acento en las fronteras o en los mercados. El ideal sería buscar las dos cosas al mismo tiempo, porque sabemos que esto es difícil, pero me parece que es el desafío intelectual para pensar América Latina. Digo esto porque si el ciclo está condicionado por la condición periférica latinoamericana, bueno, ahí estamos más complicados. Ahora, si estamos condicionados por la situación latinoamericana, yo creo que tenemos más chances de buscar, para citar a un filósofo actual, la ancha venida del medio. Tres minutos.